¿Qué hubiera pasado si el presidente López Obrador, en junio, después de la elección, que perdimos la mayoría morena en la Cámara, de diputados, hubiera señalado a Monreal como corcholata, en vez de que el que tú quisieras? Afortunadamente o desafortunadamente, el hubiera no existido. A ver, pero te lo pongo así, muy sencillo. Si Monreal hubiera sido mencionado n veces en la mañanera, como lo fueron otros compañeros y compañeras, Monreal sería inalcanzable en las encuestas o en una elección privaria. No lo es ahora, pero estamos pagando ese precio. Pero hay que decirlo como son. El presidente impulsó primero dos corcholatas y luego metió una tercera. Y ya apenas a principios de este año, incrustó a Monreal. Y ya luego se metió a Noroña y Velasco. Pero ya muy tarde. Ya el daño estaba hecho. No pasa nada. Daño, sí, porque nos dañó. ¿El presidente? No, la guerra sucia. Te estoy hablando de la guerra sucia que nos hicieron. Eso que dicen traidor. A ver, ¿traidor de qué? Si él les dijo, este plan B es inconstitucional. ¿Por qué? No, no es que le diga a la corte. A ver, no. Es inconstitucional porque nosotros lo revisamos aquí. Yo lo revisé con él. Y él sacó un texto que deberían todos leerlo. Era inconstitucional. Punto. ¿Tendremos oportunidades de dialogar, si lo permite el senador, cuando se vengan los votos, cuando se venga o actuar en el Senado? Sí, pero antes de eso vamos a ver si hay empate técnico. Quédate con eso. Porque ahí por allá vamos. Ojo. No lo están viendo. Yo no he visto a nadie que hable de este tema. Pero se da una exclusiva porque yo sí creo tener esa capacidad de saber y de conocer cómo están las cosas. Si hay un empate técnico, lo peor que nos puede ocurrir es que haya una deslegitimación del proceso de cualquiera. Lo mejor que podemos hacer es transparentar el proceso. Primero que hay una encuesta, si es que ya va a haber cinco encuestas, que nos pongamos de acuerdo en cómo se va a hacer, en dónde se va a aplicar, en qué secciones electorales, cuántos cuestionarios hay que hacer. Si va a ser una pregunta o se van a hacer cinco. Yo digo que nada más una. ¿Para qué tantas? Ahora, si hay empate técnico, tres puntos, cuatro puntos entre primero y segundo lugar, yo pregunto, ¿tú tienes objeción? ¿Te gustaría ir a una urna después de escuchar un debate? A mí sí me encantaría. Yo estoy por el proceso que se establece y que acordaron las actas aspirantes. Pero te pregunto, en un empate técnico. ¿Tenía otra encuesta? ¿Otra encuesta? ¿Otra encuesta? Pero, a ver, ¿tú no crees que los mexicanos merecemos todos? Porque Morena es propiedad del pueblo de México. El presidente López Obrador lo dijo en campaña n veces. Morena no tiene dueño. Morena es propiedad del pueblo de México. Bueno, entonces, siguiendo ese principio, si hay empate técnico, que el pueblo decida. No en una encuesta. En la encuesta no decida el pueblo. El pueblo va a decidir en el 2024, senador. No, a ver, pero es muy importante el perfil. Ojo, ojo, Vicente. El perfil es importante. Y para que el perfil surja con mucha fuerza, tiene que haber un debate, al menos un debate, para que la gente sepa quién es quién realmente, que sean ellos. Porque, mira, es muy fácil repetir lo que dice el presidente de las mañaneras. Eso es casi mecánico. Pero, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuál es la siguiente fase de la transformación? Nosotros decimos que es la reconciliación nacional. Vamos a debatirlo. A lo mejor no lo es. Para nosotros lo es. Monreal dice, sin reconciliación no hay nación. Bueno, ¿qué opina Claudia? ¿Qué opina Dan Augusto? ¿Qué opina Noroña? ¿Qué opina Marcelo? Hasta el güero Velasco. ¿Qué opinan? ¿Qué les proponemos a los mexicanos? ¿Cómo voy a resolver el tema del campo? ¿Cómo voy a resolver el tema de la educación, o de la seguridad, o de la salud? Tenemos derecho. Es un derecho, ¿eh? Que le estamos negando a la gente de saber qué piensan nuestras colcholatas. Tienen todo el derecho. Yo digo, ¿por qué se lo estamos negando? Lo bueno es que, ante nuestras diferencias, a usted no se le ocurre lo que a un pelón, un día, en un restaurante que me tumbó los lentes. Gracias por la apertura y nos vemos pronto. Yo te reconozco tu liderazgo en los medios y te agradezco muchísimo que me abras el espacio. Yo sé, el auditorio que tiene, le mando un saludo, que dentro de nuestras diferencias hay muchas coincidencias y el tiempo, ambos nos va a dar la razón, porque nos vamos a seguir estrechando la mano, porque finalmente somos mexicanos. Así es. En esta gran diferencia estamos por un gran proyecto y finalmente queremos lo mismo, queremos lo mejor para todos. Pero también que te quede claro, que en la audiencia son muy críticos y muchas mentadas de madre. A ver, yo les digo con mucho respeto que esas las he escuchado muchísimo, mi madre, que es Cámbles en Paz, las ha tenido desde hace muchos años, desde que formé parte de la corriente democrática. ¿Sabes lo que decía Fidel Velázquez de nosotros, los chavos de aquella época? Decíamos que éramos unos vagos viciosos, marihuanos. Y nos echaban al aparato encima. Estoy acostumbrado a eso, Vicente. Yo siempre he luchado contra el poder y siempre he sido crítico de los presidentes. Me peleé con Miguel de la Madrid, con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón o se diga. Nunca le reconocí como presidente. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, corrupto, que debe estar en la casa. Y a pesar de que no lo acepta, con Andrés Manuel López Obrador. No, y con Andrés Manuel López Obrador, yo lo apoyo y tengo diferencias de política pública con él. Lo respeto como un líder político sin igual que ha dado este siglo, obviamente que es un gran presidente de México. Pero tengo mis matices. Por supuesto que sí, un presidente también se equivoca, Vicente. Los presidentes no son dioses. Son seres humanos como tú y yo. También cometen errores. Muchos aciertos tiene el presidente. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y por eso estoy aquí. Pero también, a veces a los presidentes les tienen miedo. Hay que decirle las cosas, porque es por el bien de él y del país. Mira quién habla, que no le quiso decir a la Cámara, al presidente, lo que piensa. No, que me apoye. Que si hay empate técnico, apoye una consulta popular. El debate. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien ha tomado el puesto, que deja precisamente como suplente, deja el doctor Ricardo Monreal al pedir licencia y lanzarse en estos recorridos como uno de los aspirantes a convertirse en coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Continuamos esperando que nos apoye, compartiendo con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera.